Luego de los resultados del pasado fin de semana, cuando Palmira ganó 2-1 a la representación de la capital provincial y Rodas con similar puntuación a Lajas, encabezan la tabla de posiciones los palmireños con 13 éxitos y 5 escalabros, seguidos por cienfogueros y rodenses, con 12 sonrisas y 6 reveses. En tanto, los cruzenses se ubican en el cuarto puesto, con 11 triunfos y 7 perdidos. Las subseries de viernes, sábado y domingo resultan decisivas para el Dortmund por posiciones de los cuatro equipos semifinalistas. Jugará el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Entonces, los ganadores de esos cotejos discutirán el título provincial. El próximo fin de semana parece más fácil el enfrentamiento del débil equipo de Comunayagua y Palmira, cuyos integrantes se sienten optimistas y confiados en su pase a la discusión del título provincial. El terreno dice la última palabra, el año pasado yo me encontré en la preselección, no participé en los plebios del campeonato provincial con el equipo de Comunayagua, este año estoy aquí, voy a tratar de hacerlo todo. Y bueno, que el terreno diga la última palabra, ellos tienen un magnífico equipo, un magnífico director y nosotros lo estamos tratando de hacerlo de nosotros. Se está cumpliendo lo que nos planteamos de un inicio de campeonato, tratar de clasificar cómodo en una forma que tengamos que discutir el campeonato. En la primera etapa con el cuarto lugar. Y entonces después en la segunda etapa sería enfrentarnos al equipo que gane de la otra parte. Los cienfogueros actuales campeones se medirán con los rodenses. Escuadra con un cuerpo de serpentineros de mayor experiencia y oficio. Los damujinos durante el último lustro anualmente llegan a esta fase, pero no consolidan. Ya veremos qué nos depara la final del béisbol provincial. Si la representación del municipio cabecera mantiene la supremacía o entre palmireños, rodenses y crucenses, ¿quién conquista el título? Deportiva, Permitivo González, Noti Sur. Deportiva, Permitivo González, Noti Sur.